¡Fuerte! ¡Oh no! ¿Ya acabamos esto? ¡Viene, ¡viene, mira! Vamos a la plaga apurarme el alma cierra la batalla Estoy Pete dabei todo el mar copyright pero el mundo en tu cintura tu le conqueteas tu eres luz que a tuya me gusta lembo y contento tu cara Al viento Lento y contento Cara al viento Aprovecha que soy tan caliente Y vamos a vestir a la tiente Vamos a meternos pa' la agua Pa' que veas que rico se siente Vamos a tropina por todas las fotos chinchonas Y todas las chinchonas caramos A darnos una bella Bien fría, carajo en la sequina Un poco de pomarra y un poco de sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento en tu show Y como dice Fanny, vamos a darle despacito Pa' que te suelte poco a poquito Porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, a cura, a pera A pera, a pera, a pera Quiero la medalla, todo es Marcaíbe Viendo su cintura, tú le coqueteas Tú eres un escabullo y agusa Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico ¡Adiós!